Capítulo muy bueno, de verdad, me encantó. Aunque bueno, también creo que ser medio fanboy de Power influye un poco en eso, pero bueno. Yo soy Silver y bienvenidos a la review y narración del capítulo 91 de Chainsaw Man. El capítulo arranca cuando Makima le estaba pidiendo a Power que le entregue al motosierra. Sin embargo, Power comenzó a dudar y entonces nos muestran sus recuerdos más importantes con Denji, lo que al final terminó convenciendo a Power que el único camino que tenía era atacar a Makima y escapar con el motosierra. Mientras Power escapaba, se reprochaba a sí misma por haber desobedecido a Makima, a pesar de que tiene muy claro que no tiene oportunidad contra ella. Y obviamente este ejército de Halloween era demasiado para Power, y más aún si estaba defendiendo a alguien, así que durante su escape recibió múltiples heridas. Lo interesante aquí es que Fujimoto nos narra cómo piensa Power respecto a la vida humana, e incluso respecto a su propia vida. Y todo esto mientras llega a la conclusión de que incluso si ella muere, Denji es el único que no debe morir, ya que él es su primer gran amigo. Una vez a salvo, después de no sé cuántos capítulos volvemos a ver a Denji en forma humana. Power le dice que ella lo salvó esta vez, pero como Denji está orgulloso de ser un simp, le dijo que prácticamente esto es mucho mejor que la vida que llevaba antes. Pero bueno, después de unos cuantos reproches de Power respecto a la forma en la que está haciendo las cosas Denji, ella le dice que cuando un demonio muere, resucita en el infierno, así que cuando eso pase, ella ya no volverá a ser la misma, lo que incluso puede hacer que la próxima vez que se vean sean enemigos. Ahora bien, lo interesante aquí es que Power estaba dando a entender que estaba a punto de morir, por lo tanto después de que eso pase, Denji debe encontrar al demonio de sangre en el infierno, y convertirla en Power nuevamente para que vuelvan a ser amigos. Entonces, para hacer un contrato y de paso salvar a Denji, Power le da lo último que le queda de sangre y entonces se desintegra por completo. Denji obviamente quedó en shock y mientras se lamentaba, apareció Kishibe así como ¿Quién iba pasando por ahí? WTF, el punto es que este tipo le pregunta si es el Simp o es el motosierra. Kishibe le dice que si es el Simp le va a hacer un favor y le va a explicar cómo dejar de ser Simp, pero si es el motosierra, lo mejor que puede hacer es seguir durmiendo en ese basurero. Y para cerrar este capítulo, solo con un gesto, el prota le responde que es Denji y solo Denji. Conclusiones, teorías, etc. Como dije antes, muy buen capítulo, de verdad. Y es que miren, si antes era fanboy de Power, ahora mi poder de fanboy es de más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Pero bueno, vamos por parte. ¿Power tenía pensado traicionar al motosierra? Obviamente vimos que al final ella escapó y se sacrificó por él, pero me dio una ligera impresión de que al menos por un segundo sí pensó en entregarlo, pero que al final su lazo de amistad con Denji fue mucho más fuerte que el miedo que sintiera por Makima. Una cosa que no me quedó clara es que al parecer Makima no utilizó sus poderes de control sobre Power, o sea, al menos yo pienso que no lo hizo y que la intimidó solamente con su presencia. Pero bueno, este capítulo fue Power en estado puro. Siempre hemos sabido que Power por una parte se la suda a todo y todos, pero por otra parte había creado lazos con sus amigos, sobre todo con Denji antes de morir. Así que este último capítulo fue la confirmación de eso, con Power literalmente haciendo a un lado esa ambición que siempre ha tenido por el bien de su mejor amigo. La interacción de Denji y Power, pues, al principio estaba a punto de ir a ese basurero, sacar a Power y quemar vivo a Denji dentro de él, porque el tipo casi no reaccionaba, pero al final Power logró hacer llegar sus sentimientos, lo que hizo reaccionar a Denji. O bueno, eso creo. Sobre lo último que dice Kishibe, obviamente como humano, Makima debe tener más problemas para localizarlo, pero como el motosierra, seguramente se demora 5 segundos en encontrarlo. Y también el mismo Kishibe da a entender que por el momento como motosierra, ya no tiene oportunidad de ganarle a Makima, y que por eso lo mejor que puede hacer es ocultarse durmiendo, algo así como Pochita en estado debilitado. Ahora bien, ¿qué hará Denji luego de escapar? ¿Realmente se habrá dado cuenta de que Makima está loca de remate? ¿Irá de inmediato al infierno a buscar a Power? Seguramente el plan de que Kishibe no solo se limita a escapar, así que tal vez tiene algo más bajo la manga. Pero bueno, déjame tus impresiones en los comentarios, gracias como siempre por ver el video y te espero en el siguiente capítulo de Jensou Man. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook, y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.